Bueno, como ya lo dije antes, México, México para mí, este... Está presente todo el tiempo. Yo, quizás porque soy más viejo que ellos por muchos años, soy más tradicionalista, más sentimental, vamos llamarlo así. Quizás viví más tiempo en México, lo recuerdo todo tal y como es. Y México es tantas cosas, ¿no? México es comida, como estamos hablando de ello. México es cultura, México es tradición, México es sus zonas arqueológicas, México es su historia misma. Y ellos están partidivos. Yo soy un amante de eso. A mí no se me olvida, no se me olvida. Siempre estoy en las predicaciones de la iglesia poniendo ejemplos de la revolución. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién trató de liberar al país? Todo ello, ¿no? Porque para mí México, este... pues está... está... corre por mis venas, vamos a llamarlo así. Este... no hay un momento de mi vida que se me olvide. Este... cuando pienso en México, este... tengo una foto para enseñarte. Este... saliendo del trabajo y todo, vi una nube que parecía al estado de Puebla. O tiene por lo menos la figura del estado de Puebla y... y luego, luego mis pensamientos vuelan allá, hacia... hacia Puebla, ¿verdad? Y... no es exactamente, pero para mí lo es, ¿no? Y... y este... ¡Ay, guau! Y en ese momento recuerdo y se me viene todo a la mente, ¿no? Mi ciudad, mi estado, mi gente... Te encuentras en las nubes, figura. Hasta en las nubes, sí, exactamente, exactamente. Increíble. Eh... lo veo en las nubes, se ve en el cielo, se ve en las noches. Había estrellas. Yo, cuando estaba joven, salía y me tiraba en la azotea de la casa. No teníamos internet, no teníamos, este... tanta tecnología. Para mí era subirme a la azotea y ver el cielo estrellado y todo. Y era elevarse a cosas que uno, este... dice uno tiene que estar uno bien, este... puesto, ¿verdad? Y el Pacheco. Para verlas y todo. No, yo las veía y... Y ahora en día, también sin necesidad de usar eso, este, en las nubes, como digo, en muchas cosas. ¿Por qué lugar lo permite? Porque lo permite. Exactamente. Veo, veo a México, este... Eh... Nunca se nos va a olvidar. Los padres, a veces decimos, eh... Mi hijo es la pupila de mis ojos, ¿verdad? Mi hijo es la niña de mis ojos. Y para mí, literalmente, lo es. Mi hija, mi hija lo es. Y ya este año fue su segunda oportunidad, que ella fue de ir a México. Después de lo... En cuanto cumplió 18 años, ella quiso ir y... Yo muriéndome, ella muriéndose de miedo, ¿verdad? Pero, este... La apoyamos, eh... La dejamos ir a experimentar. Un día, tarde temprano, va a abrir sus alas y también va a volar. Y, pues, dijimos, bueno, más vale tarde que temprano. Entonces, este... Le permitimos esa experiencia. Ella va y disfruta a su familia allá y ve. La llevan a lugares que ella viene y me cuenta, Papá, es maravilloso. Es... Es hermoso el territorio a donde me han llevado. Y, pues, prácticamente, cada vez que ella regresa y me platica estas cosas, es como si yo lo estuviera... Viviendo. Viviendo. Nuevamente. Viviendo nuevamente. Eso es... Eso es México para mí. Eso es México para mí.